¡Suscríbete al canal! Y un futbolista del periodismo moderno Buenas noches Este es Reportajes Exclusivos Amigos televidentes, antes que todo Permítame darle la gracia a usted Que es nuestro televidente preferido Porque gracias a usted estamos cumpliendo hoy Siete años de estar al aire Reportajes Exclusivos cumple su séptimo año Gracias a usted que nos ha dado su apoyo Gracias a usted que siempre nos sintoniza Todos los domingos a las nueve de la noche Siempre está con nosotros Seguimos en la administración distrital En esta ocasión vamos a tener la compañía De uno de los funcionarios más destacados Que hay dentro de la administración Dado el caso de su cargo Su cargo es el gerente de fondocuentas Del distrito Trata del doctor Jorge Agudelo Doctor, bienvenido a Reportajes Exclusivos Gracias mi amigo Jorge Gracias por esta invitación especial Para informar y dar todas las claridades Al respecto de este gran trabajo Y esta gran intervención que hemos desarrollado De la mano con el distrito de Santa Marta Bueno, como hacemos con todos los entrevistados Vamos a tocar la parte humanística Doctor Agudelo ¿Quién es Jorge Agudelo? Bueno, Jorge Luis Agudelo Apresa Es un profesional contador público Especializado en Derecho Tributario, Agudanario y Cambiario Con estudios de maestrías en Finanzas y Administraciones Corporativas Hijo de Jorge Agudelo Moreno Y Betty Apresa de Agudelo Esposo de Lorena Fontalbo Campo Y padre de dos bellos hijos Jorge Camilo y Verónica Y un irrestricto y entregado servidor A los entes públicos Llámese local en este momento Como estamos haciendo el ejercicio en el distrito de Santa Marta Y como lo hemos desarrollado en otras instancias Como es el departamento del Magdalena Y otros entes territoriales en el país Bueno, hablemos primero que todo De fondocuentas ¿Qué es fondocuentas? Mucha gente se pregunta Pero bueno, ¿qué es fondocuentas? ¿Qué se hace? ¿De qué es fondocuentas? El fondocuentas es Como su nombre lo indica Un fondo creado desde el año de 2006 Para unificar los bienes, derechos y obligaciones De 16 entidades descentralizadas Que entraron a lo largo de la historia En proceso especial de liquidación Este fondo fue precisamente creado en el año 2006 Para poder culminar esos procesos Que a lo largo de muchos años Nunca se pudieron cercenar Entonces crearon esta herramienta Crearon este mecanismo Cierto Para poderlo finiquitar Y gracias a Dios Hoy lo hemos logrado Bueno, doctor Agudelo Tenemos presente que El consejo distrital Le hizo control político ¿De qué se trató? ¿Por qué lo citaron? ¿Y cómo le fue con el consejo? Con los amigos concejales Pues siempre hemos estado Activos y abiertos A estas citaciones A estas invitaciones Porque es el lugar más propicio Para poder plantear Todas las actividades Que como servidor público Desarrollamos y ejecutamos Precisamente en esta temporada Se cumple la segunda oportunidad Que somos convocados Y esta vez se llevó a cabo Gracias a la actividad Que estamos desarrollando Del lanzamiento público De la realización Del lote más importante Que tiene Santa Marta Y que está en cabeza De una entidad de liquidación Este fue, digamos, El motivo central De esta citación Aunque ninguna de las Interrogantes Que me fueron entregadas Previamente Hacía alguna anotación al respecto Pero decía yo En esa citación, Jorge Que estaba muy contento Por esa oportunidad Que me daban los concejales Porque precisamente Eso significa Los resultados De la gestión Que hemos venido haciendo Liderados por el alcalde De Santa Marta De la iniciación Como lo llamamos La iniciación Del plan de choque Para poder culminar Esta tarea De las 16 entidades En proceso liquidatorio Y por qué lo llamamos Plan de choque Porque sencillamente Tendría que ser Una intervención Totalmente ágil Rápida Puesto que la ley Solo señala Un plazo máximo De dos años Prorrogarlo Dos años más Para que El marco de la ley Para que tú puedas Culminar un proceso Liquidatorio Desde el inicio Hasta su fin Esto desafortunadamente En nuestro ente territorial No se había podido cumplir Y entidades Como es el caso De Empomarta La más antigua Que encontramos Tenía en su haber 24 años En proceso liquidatorio Entonces por eso Lanzamos Ese gran plan de choque Que lo planificamos Lo estructuramos Y gracias a Dios A lo largo de la vigencia De 2013 Esa palabra Que empeñamos Tanto el alcalde De Santa Marta Como mil personas Logramos cumplirla Que fue A 31 de diciembre Del año 2013 Poder concluir Y poder cerrar El 100% De las entidades En liquidación Bueno De todas las entidades En liquidación Hay uno que ha causado Mucha controversia Y es el tema De lotes ¿Por qué? ¿Qué pasó con el lotes Del antiguo Terminales? ¿No? Sí El lote Del antiguo Terminal de transporte Sí De hecho Digamos que Se ha generado Un gran debate En opinión Por la decisión Que se tomó De enajenar este lote Pero Jorge Es una decisión Que sencillamente Lo que estamos haciendo Es lo que no hicieron Hace 10 años Y dijimos En ese momento En el consejo Que muy bien Por el debate Que se estaba Efectuando Y llevando a cabo En este momento Pero que era un debate Moroso Un debate Digamos que debieron Hacerlo hace 10 años Puesto que hace 10 años En el año 2004 Exactamente Se tomó la decisión De entrar en liquidación En un proceso especial De liquidación A la Corporación Centro Histórico De Santa Marta Cuando tú Inicias un proceso Y llevas a una entidad Un proceso especial Como este Significa Que la entidad Debe Hacer un inventario De sus activos Realizarlos Volverlos líquidos Para poder Cancelar Las obligaciones Reconocidas Y depuradas En cuenta Entonces Este es sencillo El papel Que estamos haciendo Hoy Es el deber ser Cierto Estamos Lo que no hicieron En ese momento 2004 Correcto Y a través de los años Lo estamos ejecutando En este momento Porque Primero En el 2004 Cuando inicia La entidad En liquidación Que debieron inventariar Y realizar este activo En ese momento Ya no se contaba Con este lote Porque recordemos Que ese es Uno de los debates Que vimos también El año pasado La recuperación Material del mismo Entonces Jorge Primero Es un debate Que debió hacerse Hace 10 años Porque entró En el 2004 Apenas la entidad En liquidación Y debió En ese mismo momento Y solo hasta dos años Después Hacer esta tarea Pero resulta Y pasa Que en ese momento El lote Ya no estaba Encabezada De la entidad En liquidación Porque desde el año De 1997 Se había Estructurado Precisamente Un proyecto Inmobiliario En ese lote Y ese predio Había quedado En cabeza De una persona Privada Entonces Por eso Entre otros factores No hicieron La tarea Que hoy estamos Haciendo Porque el lote Legalmente No pertenecía A la entidad En liquidación Pero peor aún Pasaron Alrededor de 10 años Después de que Entra la entidad En liquidación Y solo Hasta la ejecución Del plan de choque Liderado por esta administración Hemos logrado La recuperación No solamente Legal No solamente legal En un 100% Sino la recuperación Material Porque recordemos Que el predio Había sido también Invadido Y ocupado De forma irregular Por 19 Ocupantes Valga la redundancia Quienes Iniciamos Un gran trabajo De concertación Y logramos La recuperación De forma Armónica Y concertada Con 14 De ellos 5 Fue a través De la Secretaría De Gobierno Cierto Que logramos La recuperación Material Pero en síntesis Hemos recuperado El 100% Estamos muy contentos Porque antes No teníamos nada Antes la entidad En liquidación No tenía como Cancelarle No solamente A la entidad Corpo Centro Sino a todas Las demás entidades Porque recordemos Que el fondo Cuenta Sencillamente Es la unificación De bienes Y derechos Y obligaciones Significa que Este activo No solamente Para cancelar Las acreencias Del Corpo Centro En liquidación Sino el saldo De todas Las demás entidades Entonces decíamos Que el primer logro Fue Recuperar Que antes No existía nada Y entonces Es para nosotros Una gran satisfacción Que se den Este tipo de debates Porque sencillamente En los últimos 10 años No había debate Porque no había nada No había lote No había nada Hoy hemos recuperado El lote Y hoy Estamos Honrando A los acreedores Pero además Buscando El saneamiento Porque Jorge Uno de los principales Resultados Que ha dejado Esta intervención Es Los efectos Que causan Estas entidades En liquidación Es decir ¿Cuál es verdaderamente El efecto Que ha dejado Desde hace 20 años La desaparición De estas entidades Del ente territorial Santa Marta? Esto es muy importante Porque Es el debate Que realmente Las fuerzas Vivas De la ciudad Debiéramos estar Haciendo Pero además La fuerza Política Para poder Buscarle un rumbo Real Al ordenamiento Y el rediseño Y la reorganización Del aparato Distrital Es lo que Con el alcalde Hemos hecho público El pasado 16 de diciembre Con la rendición De cuentas Del finiquito Del plan de choque Hemos dicho Que lo más importante De acá Es Por un lado Sanear Lo que estamos Haciendo Desde el punto De vista De liquidaciones Sanear Y ayudar A mejorar Y a disminuir El impacto Negativo Al distrito De Santa Marta Económicamente Hablando Pero además La información Que nos deja Toda esta investigación Es los vacíos Los grandes vacíos Que dejaron Estas instituciones Porque recordemos Que estas instituciones Sencillamente Eran quienes Prestaban El servicio Misional De Santa Marta El servicio Importante Del estado Local Lo prestaban Estas 16 entidades Al momento De desaparecer Estas 16 entidades Jorge Hoy En algunos casos 20, 15, 10 años Después Tenemos vacíos Cierto Y necesidades Que tenemos que cubrir El alcalde de Santa Marta Ha dicho Que entramos En un proceso De reorganización Cierto Luego del saneamiento Porque primero Hay que organizar La casa Primero hay que sanear Cerrar las brechas Para después Entonces Proponer Cierto Y por eso Llamé Ese día A los concejales Que ellos Deben ser Los protagonistas De este rediseño Porque a través De ellos Obviamente Que se les da facultad Bueno Jorge Vámonos Vámonos Primero A un corte De comerciales Cuando regresemos Para terminar Con este tema Del lote Vamos a ver Cuántas familias Eran las que estaban Dentro de ese lote Y cómo se arregló Económicamente Cierto Enseguida Regresamos A reportajes exclusivos Vamos a un corte De comerciales Reportajes exclusivos De 9 a 10 de la noche Dirige Jorge Alfonso López Dabón cree Que las alianzas Productivas Son un buen camino Para el campo Miles de familias Beneficiadas Así lo demuestran Es natural El respeto Que sentimos Por la tierra Que nos impulsa A crecer Dabón Me mataste Me mataste ¿Qué? Yo iba para el colegio Y algo explotó ¿Y yo qué tengo Que ver con eso? Yo consumas drogas Tú les das dinero Ellos usan ese dinero Para ser tan Tu dinero Es financiado Las drogas indígenas Financian el terrorismo Hay muchas formas De vestirse Pero solo hay una Para hacerlo Con estilo y elegancia Casa Glamer Le ofrece Smoking Vestidos enteros Vestidos de novia Pajecitos Coctel Quinceañeras Primera comunión Guayabera Dogas y birrete Descuentos especiales Para grupos Cortes Y otros eventos Carrera tercera Número 2029 Teléfonos 423-4800 423-2920 En Santa Marta Matalena Música 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 Amén. No te pedimos más de lo que puedas ver. Dabón cree que trabajar honradamente vale la pena y ser leal paga bien. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Reportajes exclusivos. De 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Regresamos a reportajes exclusivos que esta noche tiene de invitado especial al doctor Jorge Agudelo. Él es el gerente del fondo cuenta. Bueno doctor, hablemos de esas familias que se han acentuado dentro del lote. Y por qué tuvieron ellas ahí, por qué tuvieron que ocupar ese lote y cómo fue el arreglo económico con ellos. Bueno, muchos de estos ocupantes irregulares estaban situados en el lote incluso de mucho antes de que el Estado adquiriera el lote. Por tal motivo, ellos lograron permanecer allí gracias también a la negligencia del mismo Estado, obviamente de recuperar lo que le pertenece y poderlo colocar para el aparato productivo y para el desarrollo de la ciudad. Encontramos con la intervención, hicimos un gran trabajo de estudio socioeconómico, hicimos una gran investigación, un acercamiento espacio por espacio, tuvimos una gran jornada en la ejecución del plan de choque, de visitas individualizadas de cada uno de los ocupantes, logramos tener información suficiente y de viva voz de ellos, certificada por ellos de quiénes eran, cuántos eran, cuál era la situación económica, qué servicios estaban prestando, por qué estaban ahí, cómo estaban, etc. Y esto nos llevó a desarrollar varias matrices y determinó esto que existían ocupantes solamente con un uso familiar, es decir, que no explotaban ninguna actividad económica, ocupantes solamente con explotación económica e incluso características de ocupantes de uso mixto, es decir, familias que vivían enteras allí y que además desarrollaban su actividad económica. Hicimos una gran clasificación, de ellos eran 19 núcleos familiares contenidos en casi 100 personas que, digamos, habitaban en esas dos franjas, las dos franjas más importantes del lote y que a lo largo de más de dos décadas también estuvieron allí. Desarrollamos unas grandes fórmulas económicas, ¿cierto? Porque sabemos que el Estado no puede atropellar a las personas, sino que de forma concertada llegar a donde ellos, cómo lo hicimos y desarrollar una serie de alternativas. Con ellos, obviamente, ellos comprendían la situación, ellos eran conocedores de que ese espacio no era de ellos, pero también, obviamente, el Estado tenía que garantizar un mínimo de atención para que no se fueran con las manos cruzadas. Y así fue, desarrollamos grandes fórmulas económicas apegadas a la ley y logramos el reconocimiento de compensaciones, compensaciones estas que oscilaron en el orden promedio de entre los 15 y los 25 millones de pesos, dependiendo el espacio, dependiendo la actividad y dependiendo el número de los familiares que tuvieran cada ocupante. Espacios que ocupaban, ¿correcto? Entonces, digamos que en promedio fueron casi 300 millones de pesos el gasto que incurrió la entidad de liquidación para poder, de forma concertada, a través de compensaciones económicas, recuperar gran parte de la franja. Eso fueron un total de 14 ocupantes, es decir, 14 familias, 14 residentes allí en esos espacios. Con 5 de los 19 no tuvimos esa fortuna, no logramos el éxito, ¿cierto? Porque ellos ya venían, obviamente, llevando a cabo diferentes procesos judiciales incluso para poderse quedar con los espacios que ellos quedaban. Afortunadamente, con el equipo jurídico, logramos la defensa de esas pretensiones en los despachos judiciales, pero además, el apoyo irrestricto y decidido del Distrito de Santa Marta en cabeza del alcalde de recuperar el lote y a través de la Secretaría de Gobierno logramos recuperar de forma pacífica, ¿cierto? el espacio, sin ningún tipo de compensación. Y con ello, logramos el 100% de la recuperación de los 19 ocupantes, logramos la recuperación del 100%. Eso hablando de temas materiales, es decir, físicamente recuperamos el 100% de la ocupación. Pero teníamos otro problema, que era el problema legal. El problema legal que hace también, desde el año 97, el lote fue destinado para desarrollar un proyecto inmobiliario, proyecto inmobiliario este que fracasó, ¿cierto? Y el fracaso fue a tal punto que el lote quedó en cabeza de un ente privado, en este caso, fiduciaria Santander. Esto fue, digamos, un tema dramático, puesto que el lote quedó cercenado e improductivo para la ciudad por más de una década. Casi vamos ya a cumplir ahorita dos décadas que tenía el privado en cabeza su lote. Entonces, logramos una gran batalla. Aquí contamos, afortunadamente, con el acompañamiento, el apoyo, ¿cierto?, de los entes de control. La Contraloría del Distrito de Santa Marta, en cabeza del doctor Horacio Escobar, jugó un papel importante en cuanto a expedir una sanción y expedir un llamado de atención, tanto al registro de instrumentos públicos, como a todas las partes, incluido el propio Estado, para que solucionáramos de forma definitiva esta problemática. Pero, además, el apoyo irrestricto del señor alcalde de Santa Marta y él le hizo el llamado formal al supernotariado y registro para que interviniese y lograra reversar todo lo que ocurrió en el pasado para que el lote estuviera nuevamente en cabeza de quien debía estar, de la entidad en liquidación y poder, de esta forma, pasar a una segunda etapa que fue la que ya iniciamos el pasado 25 de marzo con la realización del mismo. Entonces, esto fue algo que nos dejó, además, muchas enseñanzas en cuanto al tema procedimental y legal, pero, además, un trabajo muy importante como Estado porque, además, logramos la unificación del apagato estatal. Logramos en esta recuperación del lote que actores como el Distrito de Santa Marta, en cabeza de su alcalde, el registrador de registro de instrumentos públicos, el contralor del Distrito de Santa Marta, el supernotariado de registro, se uniera al Estado en defensa del propio Estado para poder recuperar el lote más importante que tienen estas entidades para poder resolver y honrar así a los acreedores. Jorge, ese lote, ya para terminar, porque terminemos con el tema del lote porque nos va a llevar todo el programa si seguimos por este lado. ¿Ese lote definitivamente se va a vender? ¿No se va a hacer más nada con él? El lote, la ley indica que todos los activos de las entidades de liquidación deben inventariarse y enajenarse para poder cancelar el pasivo. El lote fue recuperado, entró en un inventario y ya entramos al proceso de enajenación. Se hace el inventario y el estudio legal topográfico del lote, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros logramos con nuestra intervención el lote lo encontramos con 12.700 y más de metros cuadrados y hoy, luego de nuestra intervención con el estudio topográfico logramos incluirle, es decir, estaba por fuera 500 metros que significan alrededor de 600 millones de pesos, 500 metros cuadrados que logramos incorporar al trabajo topográfico y incorporar a la gran masa del lote y que hoy está en el proceso de realización. Eso, sin duda, es el proceso del deber ser que debió hacerse hace 10 años, vuelvo y repito, y que hoy lo que estamos haciendo es culminar la tarea que no se había realizado. El lote inició su proceso de realización y lo que esperamos es, primero, con este proceso, que es una gran subasta electrónica ascendente, que es una metodología que hemos utilizado aquí en la costa para realizar y enajenar activos públicos, en el pasado, en las experiencias que propiamente tenemos también, hemos desarrollado y hemos realizado y enajenado bienes de forma directa. La misma ley, ¿cierto?, nos indica cómo debemos hacerlo, entre ellas la directa. Pero esta vez, en pro de buscarle un mayor valor al lote, ¿cierto?, iniciamos esta metodología de subasta pública ascendente, es decir, buscándole un mayor valor futuro a la venta del lote para poder recaudar mucho más recurso y poder, de esta forma, no solamente cancelar las acreencias, que es mi principal misión, cancelar las acreencias y así honrar a los acreedores que han tenido estas entidades por décadas, sino también retornarle al distrito de Santa Marta para que, como lo ha dicho el alcalde muy bien, va a solucionar temas de espacio público con el remanente que le queda con estas ventas que se va a dar y que ya está en curso de realizar. Bueno, Jorge, tenemos en cuenta que, o sea, en conocimiento, que las empresas en liquidación eran, ¿cuántas?, 16? 16 entidades en proceso liquidatorio que encontramos en la ciudad de Santa Marta por más de dos años, por más de, perdón, de 20 años de historia que inició la liquidación, la más vieja de ellas, recordemos que es Enpo Marta, que inició hace 25 años ya hoy, ¿cierto?, pero ya todas quedaron cerradas a través de actos administrativos que escribió el liquidador a 31 de diciembre de 2013. Bueno, esas empresas todas, quiere decir que ya no tienen nada que ver, ya no tienen problema con el distrito, ya no hay nada que hacer con ellas. Digamos que de esas empresas lo que queda es hoy un gran vacío que tiene el distrito con la desaparición de esas empresas. Caso de la desaparición de entidades importantes, lo hemos dicho, incluso la más importante de todas era el Instituto de Valorización Indual, era una de las entidades muy importantes en el distrito de Santa Marta. La desaparición de esta entidad, la desaparición de INVISAM, por ejemplo, el Instituto de Vivienda e Interés Social y la desaparición del propio Corpo Centro eran las entidades que se encargaban del tema urbano en la ciudad de Santa Marta. Esos son los vacíos que tenemos que entrar nosotros a llenar y que me he llamado al Consejo para que sean los protagonistas de esta reingeniería administrativa, ¿cierto?, porque a través de ellos, obviamente, debe pasar toda esta serie de facultades para que se llenen estos vacíos que hoy han dejado la desaparición de estas entidades. Como todos lo sabemos, en el distrito de Santa Marta, el control, la vigilancia, la planeación del tema urbano tiene mucha falencia. Debe existir un aparato, ¿cierto?, con la desaparición de estas entidades, debe existir un aparato en esta materia. Y es uno de los ejemplos que dejan el vacío y el efecto del cierre de estas entidades, porque para no hablar de las otras, como por ejemplo en el campo de pensiones, ¿cierto?, se desaparecieron las dos entidades creadas para manejar el tema pensional, el tema de deporte, por ejemplo, la desaparición del IDFD, el tema fiscal, por ejemplo, muy importante con la desaparición de Indistran, de Empomarta, ¿cierto?, como hoy el ente territorial, en la parte de fiscalización de las rentas propias, el ente territorial tiene mucha falencia. Entonces, el alcalde ha expedido también, y lo expedimos juntos el 16 pasado de diciembre del 2013, con el cierre de esta actividad y del plan de choque, hemos dicho que ese es el verdadero debate que debemos iniciar en la ciudad, de cómo llenar esos vacíos que hoy nos deja el finiquito, es el verdadero efecto de estas entidades, el finiquito de esta desaparición de las entidades. Entonces, decía que es importante resaltar esa parte, es importante resaltar cuál es el verdadero fondo del asunto de la desaparición de las entidades en liquidación, pero además es importante resaltar que desarrollamos el proceso con la metodología, una metodología propia de nuestro equipo de trabajo, de realizar y ejecutar cinco grandes frentes, como lo son el frente del activo, el frente del pasivo, el frente de la seguridad social en pensión, el frente del archivo, que es para nosotros uno de los más importantes, porque sin duda la historia y el compendio de todos los documentos de cada una de las entidades en proceso liquidatorio, pero además el frente de los procesos judiciales. Me preguntaba usted, ¿qué queda después de eso? Sin duda quedan el remanente, si logramos hacer una venta exitosa con un mayor valor, le queda un remanente de recursos al distrito de Santa Marta y el alcalde lo ha dicho, va a solucionar temas de espacio público, ya sea el tema de los vendedores estacionarios de la quinta avenida o el tema del mercado público. Pero además, ¿qué queda después de las entidades en liquidación? Quedan unos procesos judiciales que hay que seguir defendiendo, ¿verdad? Hay que seguir defendiendo porque nosotros encontramos un poco más de 500 procesos judiciales en contra. Hoy hemos disminuido ese impacto en un poco más del 91%, un poco más del 91% este impacto de más de 500 procesos judiciales en contra, pero además, hoy estamos entregando solo 46 procesos judiciales en contra, que hay que obviamente seguir con esa defensa porque no sabemos si fallan hoy, si fallan mañana, en un año, en dos años, en cinco años, no sabemos, pero el Estado después de que desaparezca, que se autodestruya el fondo cuenta, que debe entrar también en un proceso especial de liquidación y luego de la desaparición del fondo cuenta, esto debe entregarse al distrito para que continúe con su defensa. Pero además de esto, obviamente el archivo, que es un archivo que nosotros hemos intervenido, hemos digitalizado de un 100%, también se le entregará al distrito de Santa Marta para que sea que después de cinco años, proteja y reserve y salvaguarda el patrimonio más importante de esto, que es realmente la parte histórica de cada una de estas entidades. Bueno, Jorge, le voy a agradecer que vamos primero al segundo corte comercial, cuando regresemos, nos va a hablar de por qué se liquidan estas empresas, ¿correcto? Muy bien. Enseguida regresamos a reportajes exclusivos, vamos a un corte de comerciales. Reportajes exclusivos de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Dabón te invita a apostarle al futuro, abre tu mente, rompe tus paradigmas, que tu imaginación sea el límite, nunca dejes de soñar. Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Las drogas indígenas financian el terrorismo. Hay muchas formas de vestirse, pero solo hay una para hacerlo con estilo y elegancia. Casa Glamour. Le ofrece smoking, vestidos enteros, vestidos de novia, pajecitos, cóctel, quinceañeras, primera comunión, guayabera, togas y birrete. Descuentos especiales para grupos, cortes y otros eventos. Carrera tercera, número 2029, teléfonos 423-4800, 423-2920, en Santa Marta, Matalena. Música No te pedimos más de lo que puedas dar. On sabe que la naturaleza es nuestro principal activo. Cuídala, quiérela y respétala. Piensa en tus nietos. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Reportajes exclusivos. De 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Regresamos a reportajes exclusivos que esta noche tiene de invitado especial al doctor Jorge Agudelo Apreza. Él es el gerente de Fondo Cuenta. Bueno doctor, cuéntenos la pregunta que le hice a la no extraída comercial. ¿Por qué se liquidan esas empresas? ¿A qué se debe? Bueno, en el caso particular de Santa Marta, en la década de los 70 y 80 en el país, se inició la modernización del Estado. El Estado se moderniza y no en todas las capitales del país toman la decisión de suprimir el Estado. En casos como Medellín, por ejemplo, no ocurrió lo mismo. Hoy tenemos las grandes empresas con las empresas públicas de Medellín. Correcto. Aquí, en el caso particular de la ciudad de Santa Marta, en esta dinámica de modernizar el Estado y estas entidades que además tenían un gran aumentamiento de costos y gastos y que no venían generando excedentes operativos, se tomó, en esa modernización, se tomó la decisión de suprimir y posteriormente liquidar el aparato del Estado local. En este caso, la ciudad de Santa Marta contaba con estas 16 entidades, cierto, y puesto que no presentaban excedentes operativos y estaban en ese momento, ya entraban en caos administrativos, se tomó la decisión de finiquitar con su misión, cierto, y liquidar. Aquí el problema no es que hayan entrado en procesos liquidatorios, ese es uno de los problemas, porque además las misiones quedaron en algunos casos todas en cabeza de los privados, en otros casos ni siquiera, sino que contamos con esos vacíos y esas necesidades latentes, como en el caso del tema urbano y el tema fiscal. Pero en otros casos fueron los privados que asumieron estas operaciones, estas misiones del Estado y que bueno, hoy ustedes ya conocen a la perfección que ha sucedido con estos privados. Pero aquí, ese es uno de los problemas, pero el segundo problema fue, y es común, digamos en muchas zonas del país, digamos en un 95% en el país, las instituciones que entran en procesos liquidatorios vienen a ser entonces una gran karma para el Estado, porque inician los procesos, pero continúan una gran y larga existencia en procesos liquidatorios, dejando para ellos efectos negativos, ¿no? Porque obviamente este trabajo, esta actividad, genera unos gastos propios, ¿no? De la liquidación genera unos costos propios para poder cumplir el objetivo, y bueno, imagínese usted, 20, 15, 10 años intentando hacer una actividad, generando gastos, ¿cierto? Entonces todo el flagelo que esto genera para el propio Estado. Es sin duda que uno de los principales factores de este gran plan de choque lidera y lideró el señor alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, fue ese, precisamente, cerrar esa brecha, ese flagelo que venía golpeando las arcas del distrito. Semanalmente, mensualmente, los alcaldes siempre tenían que estar corriendo, protegiéndose del tema judicial, de la gran cantidad de procesos que contienen estas entidades, o que contenían estas entidades. Entonces, obviamente era inminente buscar un freno, ¿cierto? Y un cierre de estos procesos, porque venían golpeando fuertemente. Entonces, ese es, digamos, el argumento de por qué se tomó la decisión de esto, y que es decisión que debió tomarse mucho antes, ¿no? Porque, acuérdense que duramos mucho tiempo para poder cerrar esta brecha. Pero, es sin duda que la entidad, una entidad pública o privada, porque recordemos que este tema de liquidaciones en Colombia inició con las entidades privadas y las intervenciones especiales como fusión, exisión y liquidación, que es otro de los temas especiales en la estructuración de los aparatos, sea pública o privada, inició precisamente en las empresas privadas. El tema de liquidaciones en Colombia se conoció con la intervención de entidades privadas, pero luego, obviamente, la toma del Estado también para poder modernizar y poder ajustar más y cerrar más el aparato del Estado. Esto es, sin duda, uno de los factores y la importancia que tiene que ver la palabra y el término liquidación. Bueno, doctor Agudelo, usted me está hablando del lote, ¿cierto? Sí. Muéstrame o dígame algo con respecto al lote, ¿cómo se hace para saber que se está vendiendo ese lote? Bueno, esto es una actividad que lanzamos el pasado 25 de marzo, hicimos un lanzamiento público, ¿cierto? En donde convocamos a todas las fuerzas de la ciudad, invitamos a los señores concejales, a los gremios, pero sobre todo a aquel sector, ¿cierto?, de inversionistas, los constructores, las inmobiliarias, ¿cierto? Y lanzamos este gran cronograma de una duración más o menos de 60 días, ¿cierto?, que inició el pasado 25 de marzo y se concluye el 30 de mayo, en la cual lanzamos una gran subasta electrónica ascendente. Es decir, hoy llevamos una metodología única acá, ¿cierto?, para poder garantizar un mayor valor del lote. El lote, la lonja de Sociedad de Arquitectos del Magdalena, sacó un avalúo de 15.578 millones de pesos. Quiere decir, antes no teníamos, porque no teníamos lote, lo recuperamos, hoy tenemos un activo, ¿cierto?, de mínimo 15.578 millones de pesos. Y hoy hemos lanzado una subasta ascendente, precisamente logrando un mayor valor de ese lote. Es decir, dependiendo de la dinámica y de la cantidad oferente que se presenten, vamos a poder lograr una puja, ¿cierto?, en el sentido ascendente. Y hay que aclarar acá que esto no es un remate, no porque seamos entidad en liquidación vamos a rematar y a regalar los bienes y a feriarlos, sino por el contrario estamos buscándole un mayor valor al bien para poder, sin duda, no solamente, que es la principal función nuestra, cancelar a los acreedores, sino, vuelvo y repito, poderle entregar un mayor valor al distrito de Santa Marta como remanente. Entonces, toda esta información que tiene que ver con la gran subasta pública que inició el pasado 25 de marzo, la encontramos en la dirección de nuestra página web www.fondocuentadistritodesantamarta.org. Repito, www.fondocuentadistritodesantamarta.org. Aquí encontramos todos y cada uno de los pasos de forma didáctica de las condiciones, de los requisitos mínimos y de todo el cronograma desde inicio hasta el final que debe hacer todo aquel que esté interesado en participar en esta gran subasta. Pero además tomamos esta metodología y de forma electrónica, Jorge, para poder abrir el escenario y irnos no solamente pensando en lo local, sino ir a lo regional, a lo nacional y a lo universal. Es decir, puede ocurrir y esperamos que sea que una persona en Estados Unidos, una persona en Chile o una persona en Asia, ver el gran activo que estamos vendiendo y realizando y poder participar desde allá, cierto, poder participar y poder adquirir dándole las mismas garantías, dándole las mismas herramientas, cierto, a todos, esté aquí en Santa Marta, esté en Bogotá o esté en la China, que está ofreciendo un bien a subasta, un video promocional que lo más importante de acá es mostrar las bondades, cierto, que tiene Santa Marta al inversor, pero además mostramos cómo impactaría esa inversión que hace el privado y recordemos, Jorge, lo que hemos dicho, las sociedades se desarrollan a través del Estado o a través del privado o de forma mixta, cierto, esta vez, esta vez le corresponde, digamos, y es la oportunidad para que un privado, porque ya el Estado tuvo su oportunidad, no entró a participar, esta vez le corresponde al privado poder desarrollar este punto y a Santa Marta a partir de este punto con una inversión muy importante y que sin duda transformará la ciudad de Santa Marta a partir de ese punto. Ese es, digamos, también el mensaje de cómo se transformaría la ciudad con lo que el inversor haga, cierto, ya sea, por decir algo, centros comerciales, torres de oficina, torres de apartamento, se transforma a partir de ese punto la ciudad, pero además lo más importante es mostrarle al inversionista todos los beneficios que tiene en hacer la inversión en nuestra ciudad, que es lo que necesitamos, que vengan inversiones, ya sea, si el Estado local es que está en un plan de saneamiento y de reorganización de la casa, entonces tiene que ser el privado quien venga a invertir, ¿verdad?, y venga a traer beneficios con la modernización a nuestra sociedad. Según su concepto muy personal, ¿qué queda bien en ese lote, construir? Bueno, ahí, digamos, sin duda en el centro histórico ampliado, sin duda lo que el inversionista desarrolle va a transformar a Santa Marta, pero como ciudadano, como ciudadano que quisiera ver yo desde ese punto, quisiera ver espacios comerciales, quisiera pasar y encontrar plazoletas comerciales, torres de oficina, incluso el lote es, digamos, en cuanto a metraje tan importante que cabe uso mixto, sea comercial, sea de oficina o sea familiar, ¿cierto?, para apartamentos. Digamos que lo más importante aquí es, primero, y el efecto y el resultado de la gestión, de la culminación de este plan de choque es, primero, poder honrar, que es mi principal función, poder honrar a los acreedores, ¿cierto?, y poder cerrar la brecha del impacto económico negativo a las arcas del Estado, es lo primero y mi principal misión, ¿cierto?, es el efecto, primero, que damos. Segundo, poderle, a través de esa venta, poderle entregar al distrito de Santa Marta un gran remanente para que el distrito pueda solucionar, y lo ha dicho el señor alcalde de Santa Marta, que va a solucionar específicamente temas de espacio público, ya sea el de los vendedores estacionarios de la quinta avenida o el del tema del mercado central. Entonces, ya van dos efectos que hacemos con nuestra intervención, pero tercero, y como ciudadano y en beneficio de la sociedad, digamos que el inversor, el privado, que adquiera el lote va a desarrollar y a transformar a Santa Marta desde ese punto, ¿cierto?, porque obviamente le traerá no solamente empleo a todo aquel que participe en la ejecución, en el diseño y en todos los empleos temporales y permanentes, que eso se impulsará desde ese punto, sino también, obviamente, le cambiará la cara a Santa Marta, porque recordemos que eso ha sido un poco de violencia ahí, de desalojo, es un poco de, incluso los mismos moradores se han quejado, porque ahí eso se convierte en un escondite, ¿cierto?, de los violentos, en un escondite de los que hoy están consumiendo drogas ilícitas, etc., etc. Entonces, vamos a generar un gran desarrollo, ¿cierto?, desde nuestra intervención, pero repito, lo más importante para efectos de nuestra misión, ¿cierto?, es poder cumplir y honrar a los acreedores y poder finiquitar definitivamente este flagelo que ha golpeado por más de dos décadas al distrito de Santa Marta. Bueno, doctor, vámonos a un último corte de comerciales. Cuando regresemos, yo quisiera que usted nos hablara de dos cosas. Primero, de la ley 550 en Santa Marta y el segundo, de Corpo Centro. ¿Te parece? Enseguida regresamos a reportajes exclusivos, vamos a un corte de comerciales. Reportajes exclusivos, de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Dabón sabe que el que no siembra, no cosecha. ¿Ya sembraste? Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. ¿Qué me mataste? ¿Qué me mataste? ¿Qué, qué? Yo iba para el colegio y algo explotó. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Yo consumo drogas, tú les das dinero. Ellos usan ese dinero para hacer daño. Tu dinero los financia. Las drogas invígidas financian el terrorismo. Hay muchas formas de vestirse, pero solo hay una para hacerlo con estilo y elegancia. Casa Glamour. Le ofrece smoking, vestidos enteros, vestidos de novia, pajecitos, cóctel, quinceañeras, primera comunión, guayabera, dogas y birrete. Descuentos especiales para grupos, cortes y otros eventos. Carrera tercera, número 2029, teléfonos 423-4800, 423-2920 en Santa Marta, Magdalena. Gracias. 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 No te pedimos más de lo que puedas ver. Davon cree que nos va mejor si empujamos todos para el mismo lado. Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Davon. Reportajes exclusivos. De 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Regresamos a reportajes exclusivos que esta noche tiene de invitado especial al doctor Jorge Agudelo Apresa, gerente de Fondo Cuenta. Doctor Bagudelo. Hábleme de Indizán, Indizán y Corpocentro. ¿Qué pasó? Bueno, Indizán y Corpocentro, además de las otras entidades que estaban en este proceso, hubo, aquí se presentó algo muy curioso y que nos llenó de mucha satisfacción y es poder, poderle devolver la credibilidad y poder recuperar mejor la credibilidad, ¿cierto? De la gente, de todo aquel acreedor que duró esperando por más de una década que se le cancelaran sus, para ellos sus activos, ¿no? Y sus cuentas por cobrar. Pero además de eso, en el caso de Indizán puntualmente, fue muy importante llegar a lanzar esa campaña de Legaliza tu Propiedad, ¿cierto? Y nos dimos y nos encontramos con que mucha gente no creía ya en el Estado, ¿verdad? En el Estado local, porque lo habían engañado por muchos años y de ese beneficio de tener su título de la propiedad y que habían cancelado incluso algunos y nunca se le había dado solución. Esto fue muy importante para nosotros porque además del trabajo legal, formal, digamos, ya práctico de nuestra tarea, algo muy, digamos, importante es haber ganado esa recuperación. Es decir, que la gente crea nuevamente en la tarea que estamos haciendo, que lo estamos haciendo de forma seria, de forma transparente, de forma directa con la gente, ¿cierto? Y resolviéndole realmente los problemas que el Estado había dejado de resolver. Y bueno, eso fue muy importante, muy bonito. Esta gente, en el caso de Indizán, se le garantizó, ¿cierto? Aquel beneficio que se le había dado hace muchos años, pero que no se le había legalizado. Hay muchos aún que continúan y esperamos terminar esa tarea, ¿cierto? Hay muchos que continúan todavía esperando, digamos, tener el título de la propiedad y otros que ya serán trasladados al distrito de Santa Marta porque, obviamente, la competencia del liquidador, luego una entidad entra en liquidación, no puede seguir prestando la misma misión que cuando estaba viva. La función principal de un liquidador es inventariar, vender y pagar las acreencias que tiene. Entonces, digamos que en el caso de Indizán, ese objeto y esa misión siguió, 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 hasta el punto en que la gente la tenían ilusionada. Pero en gran parte del trabajo se conllevó a esa solución material de esas personas, pero además, las que no, porque hay muchas zonas que no pudimos intervenir por la pérdida de facultades. Nosotros, en un liquidador, no puede seguir prestando la misma misión que tenía la entidad cuando estaba viva, jurídicamente hablando. Y esas dos facultades son trasladadas al distrito de Santa Marta y a través de la Secretaría de Planeación tendrá que liderar, cierto, esa titulación y legalización masiva de los diferentes barrios que tenía en cabeza Indizán en liquidación. Doctor, una, ¿por qué? ¿A qué se debe que estas 16 empresas duraron más de 20 años para ser liquidadas? ¿Por qué? ¿Negligencia, falta de interés de los gobernantes? ¿Qué pasó? Bueno, muchos factores, muchos factores, además de los que usted está exponiendo, muchos factores como lo era la decisión política, la decisión política de hacer las cosas, es decir, contamos, digamos, con un mandatario que tomó la decisión, pasara lo que pasara, tomó la decisión de realmente intervenir y cerrar este tema, que además no ha sido fácil, no es un tema fácil, es un tema muy delicado, porque recordemos que cuando uno va y cercena intereses de terceros, obviamente este es un tema delicado. Nosotros acá encontramos, por ejemplo, un poco más de 35 mil acreencias ciertas por pagar, y eso se redujo a más del 60%, correcto, ese pasivo cierto, entonces digamos que es delicado, no es fácil, pero además la decisión de hacer las cosas, la decisión de organizar, de sanear, de cerrar las brechas, no es fácil tomar estas decisiones. Afortunadamente contamos con un mandatario de decisión, nos dio la oportunidad de acompañarlo en este tema, y bueno, afortunadamente hemos logrado el objetivo, hemos logrado cumplir la palabra empeñada, cierto, de que en el tiempo que dijimos lo cumplimos, y bueno, ahora lo que resta es la tarea de vender el lote, venderlo de forma exitosa, cancelar lo que hay que cancelar, lo que aún queda por cancelar, y trasladar el remanente al distrito de Santa Marta. Queda una tarea muy importante, que como lo hemos dicho en el Consejo, y son ellos también los protagonistas, que el deber de entregarle facultades al señor alcalde para poder iniciar la liquidación del fondo cuenta, porque esta tarea no termina solamente cerrando las entidades en liquidación, sino hay que cerrar y autodestruir aquella que hoy las está agrupando. Si solamente cerramos las entidades en liquidación, pero dejamos viva, como hasta ahora está viva, el fondo cuenta, aún estamos recibiendo reclamaciones en busca de derechos a través del fondo cuenta. Ya, por ejemplo, alguna persona de Corpo Centro, o alguna persona de Indistran, como está el fondo cuenta vivo, obviamente entonces va a dejar el fondo cuenta, presenta demanda de aquellas entidades, pero al fondo cuenta, porque obviamente el fondo cuenta era quien fue quien agrupó tanto los derechos como los deberes y las obligaciones de estas entidades. Entonces es sin duda inminente y urgente la iniciación de este proceso de liquidación del fondo cuenta para que ahí sí, definitivamente, poder cerrar esta historia, pero viene lo más importante, es lo que hemos dicho en el verdadero debate, lo más importante es la reingeniería que hay que hacer de la administración distrital producto del cierre de estas entidades. Todos esos vacíos de los que hemos hablado, ¿cierto? ¿Cómo hacer de esto, iniciar esa reingeniería lo más pronto para poder cubrir las necesidades que hoy tenemos todos los ciudadanos de Santa Marta? Bueno, ¿qué se necesita para ser un gerente liquidador? Bueno, ¿esa es una parte de la abogacía? No, no, de hecho, digamos, para ser gerente liquidador no necesita ser abogado, necesita ser de una formación específica, porque ha existido, incluso existen liquidadores que son médicos incluso, y liquidan entidades que tienen que ver con el sector salud. Simplemente acá lo que se requiere, obviamente, es de contar con algo muy importante, con un grupo de trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Un grupo de trabajo que creo que ha sido el éxito hasta ahora de esta tarea que hemos llevado a cabo, que llevamos a cabo en el departamento en el pasado, que hemos llevado en otros entes territoriales en otras partes del país, pero además que hemos llevado en Santa Marta. El éxito ha sido el grupo de trabajo interdisciplinario y altamente profesional que tenemos, pero además, algo muy importante, la decisión de hacer las cosas en su tiempo y de culminar, porque la tarea sin duda de un liquidador es cerrar muy rápidamente el proceso, porque el factor que predomina un proceso liquidatorio es precisamente el factor tiempo. Es por eso que hay que diseñar en cada caso un plan de acuerdo a la naturaleza de la entidad, porque obviamente las naturalezas de la entidad así significan el plan que debes llevar a cabo. Pero sin duda la decisión, la decisión de hacer las cosas en el tiempo convenido es lo que le da la ley. Doctor, cuando se liquidan esas 16 empresas que se liquidaron, ¿qué pasa? ¿Ellas desaparecen del ámbito definitivamente? ¿Se olvidaron? ¿Invistrán, Corpocentro dejaron de existir? Como cuando hacen el proceso de cremación de un cadáver. Sin duda, esa es una gran comparación. Sin duda, no dejaron de existir ahora. Dejaron de existir, de hecho, desde cada una desde hace 20, 10 o 15 años que iniciaron procesos liquidatorios. La misión debió cercenar, la misión cercenó. Pero hoy ya con el cierre definitivo de ese proceso, sin duda su persona jurídica ya está en trámite de los cierres, ya muchas han quedado cerradas, otras faltan porque uno de los acreedores también es, en este caso, la DIAN, ¿cierto? Para poderle cerrar su NIT, su RUT, ¿cierto? Y en Cámara de Comercio, su persona jurídica para que desaparezcan ahí sí de la paz jurídica de toda estructura como entidad estatal en este caso. Bueno, doctor Agudelo, todo tiene su final y nosotros estamos a dos minutos de llegar al final. A usted le quedan esos dos minutos para que mirando directamente a la Cámara que está detrás de mí, usted dé el mensaje que a usted le interesa que le quede al televidente presente. Acuérdese que estamos a nivel mundial porque estamos en la web, ¿correcto? Adelante, doctor. Bueno, es importante señalar que hemos llevado a cabo un proceso especial, un proceso que lo hemos llamado altamente técnica y profesional de la mano, con los entes de control, de la mano, con la administración y de todos los participantes que en ella han intervenido, logrando con eso un éxito en el cierre de todos y cada uno de los procesos que teníamos en liquidación en el Distrito de Santa Marta. Pero además, aprovecho esta oportunidad para que visiten nuestra página web www.fondocuentadesantamarta.org y acá poder descargar todas y cada una de las informaciones didácticas y paso a paso lo que tiene que hacer para poder ofertar y poder invertir en el lote que estamos hoy subastando, porque es sin duda quien va a permitir esta venta, poder cerrar definitivamente, cancelar y honrar a nuestros acreedores, pero además que va a generar un remanente para que el Distrito pueda solucionar problemáticas, como lo ha dicho el señor alcalde, de espacios públicos, sea de los vendedores estacionarios de la quinta avenida o del mercado público. Esto es lo principal y la tarea que hoy nos queda y bueno, seguir sirviéndole a mi ciudad, seguir sirviéndole al Estado, digamos en todas las tareas que como profesionales podemos presentar nuestra baja de vida. Bueno, doctor Agudelo, mil gracias por haber aceptado a festejar los siete años de reportajes exclusivos con esta entrevista. Gracias, mil gracias por haber aceptado y ya sabe que este sigue siendo su vocero, cualquier cosa, solo llame y con mucho gusto regresamos a grabarle, ¿correcto? Gracias, a usted por la invitación. Ok, a usted amigo televidente, mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hasta el próximo domingo a las nueve de la noche en reportajes exclusivos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.